Bueno, les voy a mostrar como pienso criar cabecitas negras Bueno, esta es la hembrita, puso un huevo en jaula el año pasado Vamos a decir que este año podemos sacar cría Este es el que se supone que iba a ser papá Nació en jaula este, está muy lindo Esto lo tengo montado, algo tal que así Agua, calcio, comida, todos los días comida limpia Manzana, pero siempre doy diferentes frutas, también pepino y brócoli y cosas así Como pastón en la lengüeta, doy casi todos los días Aquí en esta esquina puse todo plantas artificiales Que vendría haciendo para darle privacidad También si abrimos aquí Esto vendría siendo para controlar el nido Que el nido se va a poner dentro de todos esos palitos ahí en el fondo Ahí es donde va a estar ubicado el nido, entre medio y todo eso Los cabecitas habitan en pinos, así que voy a tener Cuando ponga el nido, bastante pino artificial Además de el nido, ¿no? El nido también lo tengo pronto así Vemos como se están conociendo Busca la hembrita La busca y le canta bajito Mi idea es que pasen todo limpia uno junto para que se conozcan bien Pero antes hay que tenerlo dos o tres semanas Así, juntos para que no se toquen Para que se conozcan bien, para evitar posibles peleas Así después cuando lo soltemos en este jaulón Se van a conocer Van a tener tiempo juntos Y de aquí a la época Es pego que saquen cría, ¿no? Que era idea Las medidas del jaulón Que me han preguntado bastante Mide 1,60 60 Y 60 de alto también Las patas no sé bien Creo que son 70 o 75 Una cosa así Luego el piso Tiene tejido abajo también El piso se pone como en cualquier jaula Para limpiar Tiene nylon Todo el fondo Y al costado también El tejido Es de un centímetro cuadrado En el soldado Y bueno, así es como pienso Sacar cabecitas negras